Guataúba Así somos los de Guataúba, así somos los de Guataúba, así somos los de Guataúba. Jovel y Rubio, somos los verdugos, nada va a sacar, aunque muchos quieran humillarme. Tu sabes quien yo soy, tu enemigo y yo soy inmortal, que nada vas a sacar, aunque muchos quieran humillarme. Tu sabes quien yo soy, tu enemigo y yo soy inmortal, para que, para que, para que. Eh, 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 ah. Eh, 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 ah ah. Que se retiremos y en camino no paro, yo sigo. Al que se cruce de mi fuerte yo termino Y con yoga y hacia adelante prosigo Prosigo, que se retiren Hoy en camino, vestido de un guerrero Para pagar a mi enemigo primero Yo valgo mucho más patino El dinero, y tú lo sabes